Esta va a ser tu recámara y nosotros, tus papis. ¿Por qué todos los niños tienen un papá y una mamá? Ellos tienen dos papás. Pues yo estoy convencido que los niños que crecen con parejas homosexuales crecen con una mente más abierta y sin prejuicios como ustedes. ¿Verdad que lo importante es amar a alguien? ¿No importa si es hombre o mujer? Ajá, mi hijo. Ahí está. ¿Qué te dije? Es obvio que cuando estás en la fiesta, te desahogas. ¿Pero qué pasa cuando estás en la soledad de tu cuarto? ¿Realmente eres feliz? ¿Ya no oíste? Él es mi marido y es homosexual. ¿Les quedó claro? Lo que se está probando con estos matrimonios son contactos sexuales contrarios a la naturaleza. Pero cuidado, lo que la sociedad admite se reproduce dentro de ella. ¿Te estás viendo muy homofóbico? Claro que no. ¡Jesucristo de las siete potencias! ¿Eres español, hombre? ¿Qué te parece si tú eres Hernán Cortés y yo la marina? Los niños aprenden en casa los patrones que después van a repetir en su día a día. A ver. ¡Oh, cielo! ¡Oh, cielo! ¡No! ¿De Peliruca TV? ¡Y claro que sí! ¡Ay, claro que no! ¡Ay, claro que sí! ¡Ay, claro que no! ¡Y claro que sí! ¡Ay, claro que no! ¡Gracias!